Quiso ser muy enfático el doctor Lavaña en el sentido de que queremos acuerdos con distintos sectores políticos y distintos dirigentes, pero no un rejunte, sino sobre la base de determinados principios políticos, determinados programas y acuerdos respecto de las políticas prioritarias para el futuro de la Argentina, y también sobre la base de un criterio general para la integración de ese armado electoral. Este tercer espacio que ustedes venían pensando, ¿es compatible con figuras tales como Scioli, Tinelli, que ayer Schiaretti se encargó de poner en el centro de la escena? Bueno, creo que por eso, creo que esto fue lo que generó ese contrapunto, primero porque nunca estuvo en ninguna conversación, segundo porque tampoco es apropiado que cada uno empiece a tirar propuestas por la libre, justamente si lo que queremos es un proyecto de acuerdos y de consensos entre nosotros. ¿Es verdad que se habló demasiado de ajuste, como dijo Lavaña, recorte y poco de producción? Bueno, se refería el doctor Lavaña a la propuesta de 10 puntos que ha hecho el gobierno y que también el gobernador Schiaretti en algunas declaraciones parecía estar avalando, si bien no lo dijo de manera explícita, pero parecía como que estaba avalando esa lista de 10 puntos y claramente el doctor Lavaña y nosotros como espacio político hemos hecho llegar una contrapropuesta que invierte los temas, invierte las prioridades, que pone en el primer lugar de la agenda el tema del crecimiento, de la inclusión social, de la lucha contra la pobreza, porque creo que hay que dar las respuestas a los mercados, hay que dar las respuestas al Fondo Monetario, pero la primera respuesta que la política tiene que darle hoy a los argentinos es a los trabajadores, a los empresarios, a los comerciantes, a la clase media, decirles cómo vamos a salir de la crisis. Claramente nosotros estamos trabajando para que se pueda conformar una propuesta alternativa superadora de la grieta que claramente se diferencia de Cambiemos, pero también claramente se diferencia del proyecto del kirchnerismo que hoy representan los dos Fernández y bueno, esto tiene que quedar claro, porque si no hay dobles discursos que terminan confundiendo a la ciudadanía.